Buen día Alfredo Gelman de Italia. ¿Qué estás ahora? Perfecto, perfecto, buen día. Bueno, estoy en un tren, por eso perdonen si la conexión va y viene. Ah, bueno. Feliz domingo para todos. Igualmente. Bueno, yo antes de Italia, si me permitís un minuto, quisiera contarles una anécdota personal que tiene mucho que ver con el día de hoy, con el 9 de junio. Yo estaba haciendo la colimba en Curuzú-Cuatiá, corriente, castigado, por supuesto el jefe de Guarnición era Honganía, y quiero contar algo porque va a rescatar la memoria de tantos militantes de base peronista desconocidos. Ese día, en Curuzú-Cuatiá, en la agrupación de tanques, que en ese momento era la agrupación de tanques más importante que tenía la Argentina, un grupo de suboficiales peronistas trató de ponerle los arrojos que le faltaban a los tanques y salir con los tanques en apoyo a la revolución de Valle. ¡Upa! Por una casualidad, un oficial que pasaba, vio un movimiento extraño en el galpón donde estaban estos arrojos, los cerró y llamó a los otros oficiales, los pusieron presos, de estos suboficiales nosotros, los soldaditos, nunca más supimos nada, no sé qué pasó, no estaría de más decirte que a lo mejor los fusilaron, no lo sé. Sé que en Curuzú-Cuatiá ese día hubo tiroteos, nosotros estábamos acuartelados con todas las armas, lógicamente no sabiendo qué pasaba y a disposición de los oficiales. Pero esto de los suboficiales me parece que es una pequeña anécdota que merece ser recordada y valorada porque hubo gente que se jugó para defender los ideales del peronismo en aquel momento tan difícil. Bueno, esto lo quería comentarle porque a lo mejor puede servir. Te agradecemos mucho que lo compartas porque si no son historias que quedan en el olvido y es bueno rescatarlas porque hay muchos patriotas que han dado su vida en defensa del pueblo y de la patria. Así es, estos salieron y no sé qué pasó con ellos pero salieron en esa patriada a defender sus ideales. Quizás alguno de ellos esté escuchando o algún familiar de ellos y nos pueda contar algo en su momento. Curuzú-Cuatiá, 1956. Jefe de la guarnición, el coronel Omercanía. Mirá vos. Bueno, Italia, por lo menos la Italia fue golera hasta de luto. Tres finales, tres finales perdidas. Llegamos a la final pero perdimos las tres. La final que se perdió contra Roma en la Roma contra el Sevilla Argentina Sevilla, porque en Sevilla juegan cinco jugadores argentinos, nada menos. Fue méritar. Digamos, Sevilla tenía que ganar, lo mereció ganar. La final contra los ingleses de la Fiorentina fue una final bañada en sangre y no es una forma exagerada de decir. Un hincha de los ingleses le tiró, parece ser un encendedor o algo parecido a un jugador de la Fiorentina. Le partió la cabeza y lo llenó de sangre. La televisión del mundo lo vimos. Era una cosa vergonzosa. Lo vendaron, lo cosieron, siguió jugando. Pero ya ahí, digamos, el ánimo cayó y a lo mejor fue uno de los factores que impidió que la Fiorentina ganara un partido que podría haber ganado. Lo perdió al 92 minuto. Con el Inter no estoy de acuerdo con el amigo, compañero que habló antes diciendo que el City mereció ganar. Podía haber ganado el Inter. Guardiola es una persona simpática, muy buena, pero no por eso le tenemos que dar méritos que no tiene. El Inter pudo haber ganado este partido y no hubiera pasado nada. Desgraciadamente lo perdió y en la cancha cuentan solamente los que ganan, no los que pierden. Los motivos no importan. Pero jugó muy bien el Inter. Sí, acá dijimos que jugó bien, Alfredo. Jugó muy bien, jugó bien. Perdió dos o tres goles hechos que podrían haber cambiado la historia del partido. Pero el fútbol tiene esas cosas, como siempre. Sigue bajo el agua una muy importante parte de Italia, no logran desegotarla. Y sigue la solidaridad ejemplar de jóvenes y otros que no son tan jóvenes para los damnificados, que son muchísimos, varios miles. Lo interesante fue la polémica y la discusión que se armó en Italia porque se destinaron, Europa los puso, 5.000 millones de euros para la reconstrucción de esta zona. Ahora, luego la praxis dice que normalmente quien tiene que ocuparse como comisario, no de policía, comisario ejecutivo para manejar ese presupuesto es el gobernador de la región. Solamente que el gobernador de la región es el partido democrático, que no es el partido de gobierno. Entonces, hubo una gran discusión para quién le correspondía manejar ese dinero. Fundamental para las próximas elecciones que se harán el año que viene en esa zona. Al final, lógicamente, el gobierno puso a un representante del partido mayoritario, fratel de Italia, al partido de la derecha, y dejó en banda al gobernador que tendría que haber hecho, digamos, la función de comisario. Sí, la economía italiana no está andando bien, está andando con poco crecimiento, pero más que eso, está andando con muy poca distribución. Les comento solamente una cifra. La industria italiana perdió en el último año 7,2%, vale decir, no solamente creció, sino que perdió. Con una media europea de 3,5%, vale decir, que Italia está peor que el resto de Europa. Pero el salario perdió un 5%, digamos, perdió, perdón, el salario creció un 5% contra una inflación del 3,2%. Vale decir, que el salario para los trabajadores en mayo, se está hablando, perdió el 2%. Y por eso los sindicatos están hablando de una huelga general. Una huelga general que recomponga el tema salarial y el otro tema que angustia a tantos, tantos y tantos centenares de miles, sobre todo de jóvenes, que es el trabajo precario, mientras en España lograron que el trabajo precario fuera prácticamente eliminado, en Italia se le dio muchas más facilidades. Y se pueden hacer, como yo dije en alguna transmisión, contratos hasta por una semana o por 15 días. Así que la situación acá no es fácil. Para colmo, el gobierno se enfrascó en una polémica con los jueces que se ocupan del control de las cuentas públicas. Se llama la Corte de Conti. Que tenía como función constitucional controlar los gastos que hace el Estado. Como ahora viene esta enorme masa de dinero de Europa, que son casi 200 millones de euros que vienen a ayudar a la economía italiana en los próximos dos o tres años, el gobierno no tuvo más ocurrencia que eliminar el control de estos jueces y hacer lo que el control lo haga solamente el ministro correspondiente, que lógicamente es un ministro del gobierno. Hay grandes polémicas en el país, grandes discusiones, pero parece que esta cosa funcionará así. Alfredo, tengo una pregunta, no sé si tenés los datos, pero Italia, ¿qué deuda tiene? ¿Qué relación tiene con su Producto Bruto Interno? Más o menos, digo. Decir la parte asalariada, no entiendo. No, 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 la deuda del país. Porque ahora me decís que le llegan 200 mil millones de euros. La deuda italiana es una de las deudas más importantes del mundo. Creo que en este momento debe andar en un millón y medio de millones de euros. O sea, es fabulosa. Y sigue aumentando, vale decir, no logran lógicamente parar. Digamos que el gran gasto que tiene el gobierno de todos los signos en Italia es pagar los intereses. Pagar los intereses de esta deuda monstruosa que lógicamente impide que se pueda destinar más dinero a algún otro fin más productivo. ¿Quién es el principal acreedor, Alfredo? Entonces, los acreedores son dos. Uno, es una muy importante parte de la población italiana que compró en su tiempo lo que se llamaban el BOT, que eran los bonos del Estado, que en ese tiempo pagaban un interés bastante alto. Entonces, mucha gente se quedó con bonos del Estado. Y una parte pequeña, no tengo la cifra exacta, de eso lo tienen lógicamente el, digamos, desparramado en la población. Eso sería un factor políticamente no decisivo. El resto, lógicamente, lo tienen los fondos de inversión, los fondos de inversión norteamericanos, el ROC, el famoso ROC, tiene un buen porcentaje de la deuda. Tienen un buen porcentaje de la deuda los bancos alemanes. Y después, por supuesto, también en una parte los bancos y las compañías de aseguración, vamos a decir, la parte financiera, que en Italia se puede decir autónoma hasta cierto punto, porque está muy vinculada, muy entroncada, sobre todo con la parte financiera de Alemania y en una parte también de la Francia, ¿no? Entonces, eso se compone el grueso de la deuda italiana, que todos los años crece, no disminuye, no logran, no solamente pararla, sino que todos los años aumenta, porque hay siempre déficit del presupuesto y de las entradas. Como las tarjetas de crédito. Sí, entonces sí, funciona así. Esta economía funcionaba bien cuando no había el euro. Entonces, la deuda le daban a la maquinita, devaluaban prácticamente la lira, pero iban pagando así los intereses de toda la deuda. Con el euro y, digamos, y las obligaciones que tienen los países europeos, que no pueden gastar más que un máximo del 3% de déficit en relación a su producto y a lo que gastan, también tienen ese límite, entonces, con ese límite y con el euro, la deuda se puso mucho más difícil de pagar y de gestionar, ¿no? Alfredo, Diego Carbone, te hago una consulta. El 11 de junio de 1984 moría uno de los más importantes líderes de la izquierda en Italia. Fallecía Berlinguer. ¿Se lo recuerda? Bueno, yo tuve el gusto de conocerlo personalmente, a Berlinguer, en el año 1953, fíjense en qué... Ha pasado un rato. ...de cuántos años hablo. Y murió en el 84. En ese entonces era el secretario de la Juventud Comunista Italiana. Ha sido, sin duda, junto con otro líder que yo recuerdo muchísimo, que es Sandro Pertini, que es socialista, seguramente los dos líderes de la izquierda más importantes del dopoguerra. Muerto Togreatti, Muerto Neni, que eran los líderes tradicionales de la izquierda en este país. Berlinguer asumió el rol de líder, pero era un líder de una estatura enorme, era un líder, un estadista completo. Vale decir, uno que en el tiempo del despilfarro que existía en Italia, donde con la maquinita que estamos hablando, cualquiera sacaba un crédito, cualquiera se endeudaba y así le quedó la deuda al país, ¿no? Así le quedó esta deuda al país. Berlinguer hablaba de la austeridad, de gastar menos, de gastar bien y, por supuesto, de defender a los trabajadores. Los funerales de Berlinguer congregaron un millón de personas, un millón, no un millón ficticio, un millón de verdad, de gente que fue a llorar en los días de su muerto. Murió en un acto público, estaba hablando, en una elección, murió. Y murió en el momento del auge. Fíjense que, con la política de Berlinguer, que era un dirigente intransigente, desde el punto de vista de los principios de un partido que descendía a la clase obrera, este partido logró ser el partido con una elección mayoritaria en Italia. Llegó a tener el 34,5% de los votos, superior a la democracia cristiana. Y, lógicamente, provocó una euforia enorme en tanta gente que pensó que venía el camino de Allende, de Salvador Allende venía también en Italia. Bueno, después pasó la muerte de Berlinguer, fue terrible. Nunca el Partido Comunista logró tener otro cuadro político de esa envergadura y se fue digregando, se fue digregando. Además, un derrame cerebral en medio de un acto multitudinario tuvo. ¿Él, Berlinguer? Sí, un derrame cerebral en un acto que estaba conduciendo enorme. Murió hablando, murió hablando. Pertini, que era el presidente, se fue con su avión propio, el avión es del Estado, lo trajo, llorando como si hubiera perdido un hijo. Y te puedo asegurar que lloró todo Italia. Así como cuando la Argentina murió Evita, lloramos todos. En Italia lloramos todos el día que murió Berlinguer. Se lo merecía. Era verdaderamente un líder popular, un líder de clase, un líder que defendía, siendo él un intelectual, defendía los intereses de la clase obrera, sin duda. Muy lindo recuerdo. Me refiero a tu pregunta. Un compañero peronista italiano, digamos que era. Bueno, sí, sí. Fíjense que uno de los pocos políticos italianos que entendía el fenómeno peronista. Nunca, mientras otros dirigentes posteriores a Berlinguer, sean en el socialismo que en el comunismo, hacían la analogía y consideraban al peronismo una parte del nazismo y del fascismo, Berlinguer siempre tuvo una actitud, no digo de apoyo, pero nunca de crítica al peronismo. Aparte tenía una misión bastante, mucho más, digamos, mundial y menos eurocéntrica y respetaba mucho más los movimientos populares que había en América Latina o en África o en Asia, ¿no? No pensaba que el ombligo del mundo pasaba por Europa. Muy lindo recuerdo, Arturo. Alfredo, perdón. ¿Cómo? Muy lindo recuerdo. Bueno, yo quería decirles esto, quería decirles que ahora se está discutiendo mucho en Italia el tema de la inmigración. Están tratando de darle a Túnez, que está enfrente, está en África, un dinero por el Fondo Monetario Internacional para ver si pueden parar la inmigración, que viene por el Mediterráneo, ¿no? La que viene por los Balcanes no la paran más, pero la del Mediterráneo la podrían parar si Túnez dejaría de que la gente se embarque. Para eso le están prometiendo que el Fondo Monetario le va a dar a los tunecinos 900 millones de euros para parar la crisis. No saben con quién se meten. No saben qué cosa le va a pasar después. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, Europa está pidiéndole al Fondo que le dé ese dinero y con ese dinero comprarían, digamos, la vigilancia de las costas para que la multitud de inmigrantes no se vuelque a Europa, que hablan de 900.000 inmigrantes pronto a zarpar si Túnez abre las puertas. Imagínense. Muchas gracias, Alfredo. Gracias por venir otra vez. Tanto tan lejos, tan cerca de nuestro corazón. Nos vemos el domingo. Sí, señor. Nos vemos el domingo. Beso a tu mujer. Gracias. Y un abrazo a todos, muchachos. Fuerte abrazo. La Mañana del Domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. Porque en esto no se puede tener dualidad.